Últimamente los estafadores están utilizando WhatsApp para hacer sus fechorías. Vamos a ver cómo protegernos frente a esto. Ingresamos en Configuración, Cuenta, Verificación en dos pasos y Activar. Una vez que activamos, ponemos el código de verificación, lo confirmamos y terminamos ingresando un correo electrónico para que nos llegue una notificación si alguien intenta ingresar en nuestra cuenta de WhatsApp. Una vez que tengamos estos dos pasos habilitados, nuestra cuenta de WhatsApp estará protegida frente a los delincuentes.